Muy buenas gente, estamos aquí en Hurston Y bueno, finalmente han nerfeado a nuestro panardo Eduardo Si, finalmente se han atroído a tocar esta carta que Para mi era una de las más rotas de todo el juego, vale Era más bien una carta ya del formato salvaje que de estándar Las locuras que podías llegar a hacer con esta carta eran bestiales, vale Más propias del formato wild, como ya digo Y finalmente se han atrevido a nerfear esta carta Curiosamente, antes de que vaya a rotar Digo rotar porque no va a pasar al salón de la fama como tal Vamos a hablar de eso más adelante Porque no solo traigo nerfeos, vale Traigo noticias frescas, noticias bastante interesantes Que ha publicado uno de los diseñadores de Hurston en su Twitter, vale O sea, son noticias oficiales Y bueno, son cositas bastante curiosas Y que me llaman la atención, la verdad Vale, son dos cartas que la verdad que la comunidad pedía a gritos cambios Esta carta no tenía sentido De hecho, en el vídeo anterior, un vídeo que os recomiendo muchísimo, vale El vídeo en el que suba Leyenda con Brujo Galacron Un mazo que creo que puede quedarse bastante fuerte después de los nerfeos Os recomiendo que lo veáis, vale Os voy a dejar el vídeo en la descripción Porque puede que igual no le hayáis hecho un ojo O Youtube no os haya notificado o lo que sea Os dejaré el vídeo en la descripción como ya digo Y sí, en ese vídeo comenté que, bueno Un nerfeo bastante acertado sería pasar este arma a 3 de ataque, vale Y finalmente así ha sido Si llegan a tocar el coste del arma Probablemente el chamán evolución Hubiese perdido tanto potencial que dejaría de ser prácticamente viable Porque uno más de coste ya se quedaba bastante useless el arma, yo creo O sea, se quedaba como muy lento, ¿no? el mazo Entonces, pues bueno Finalmente han nerfeado dos cartas que generaban muchas situaciones de desventaja de high roll, vale Sobre todo Edwin Edwin ha sido una carta que ha ganado mucho, mucho potencial con cartas como por ejemplo el trillero zorrero Que es una carta que le ha dado muchísimo más potencial a Edwin O sea, es una carta que perfectamente te permitía jugar un Edwin 8-8 en turno 2 Cosas así, locuras que se te iba de las manos, ¿sabes? O sea, prácticamente muy pocas clases tenían capacidad de poder responder a un Van Cleef tan temprano Directamente hay clases que no pueden O sea, un druida por ejemplo no puede responder a un Van Cleef en turno 3 Siendo un 8-8, un 10-10 Y entonces, pues bueno, se te iba de las manos contra ciertas clases Y es una carta que en gran parte de las situaciones era bastante injusta Y yo creo que el Piccaro se ha beneficiado muchos, muchos, muchos años de una carta que estaba muy OP Y bueno, yo creo que en coste 4 ya empieza a estar esto un poquito, un poquito más balanceado por lo menos Creo que puede seguir jugándose Pero bueno, esta carta cuando rote en abril, ¿vale? Volverá a costar 3 en el formato salvaje Pero no en estándar Rotará, ¿vale? Luego comentaré un poquito Lo que os tengo preparado Y luego pues esta carta que Que bueno, que yo creo que sí que puede seguir jugándose No va a ser tan abusiva porque Tenía mucha sinergia con el Pirata que ya comenté también, ¿no? Que sinergizaba muy bien El Pirata costaba 0 manás cuando esto tenía 4 de ataque Pues bueno, ahora costará un maná, ¿no? O sea, no vas a poder hacer en turno 5 Arma Pirata Tendrá que ser en turno 6 O tendrá que ser con una flor de relámpagos O tendrá que ser con más historias Con moneda, con más historias, ¿vale? Turno 5 A pelo no vas a poder bajar el Pirata Entonces pues bueno, bastante balanceado Estoy muy contento con estos cambios Yo creo que son cambios bastante acertados La verdad que sí Y vamos un poco a lo salseante, ¿vale? A lo que más me ha llamado la atención Vamos aquí Y... Ha dicho uno de los diseñadores del juego Como ya os he comentado al principio del vídeo Que el Salón de la Fama Tal y como lo hemos conocido hasta el día de hoy Ya no va a existir O sea, van a cambiar el Salón de la Fama No sé si va a dejar de existir O... No sé exactamente qué van a hacer con él Pero van a haber grandes cambios No solo con el Salón de la Fama Sino con otras muchas cosas, ¿vale? Lo ha publicado este caballero Este señor Como queráis llamar a esta persona Porque no le conocía Pero lo ha publicado todo en su Twitter ¿Vale? De forma oficial Y bueno, esto está traducido De forma un poquito Pues bueno, chustera, ¿no? Aquí, por ejemplo, pone Los nervios Y son los nerfeos de algunas cartas Se revertirán Me imagino que cuando Hablará de, por ejemplo, Edwin ¿No? Cuando rote en abril Pues pasará de costar 4 A costar 3 De nuevo, ¿vale? Se producirán cambios significativos En 2021 Aquí pone Tanto para el juego Como para la facilidad De entrar en el juego Con una colección limitada O sea Aquí me está diciendo este señor Todo esto está traducido De su tweet, ¿vale? De los tweets que ha publicado él De forma oficial Hace unas horas Me está diciendo Que los jugadores Que tengan igual dificultad Para iniciarse en Hearthstone Porque no tienen tampoco Una colección muy grande O estén igual Empezando O lo que sea Se les va a proporcionar Ciertas facilidades Para que puedan entrar En el juego De una forma más sencilla Eso es lo que me está dando Entender, ¿vale? Aquí pone El equipo de Hearthstone Eliminará a Edwin de estándar Esto ya Os lo he comentado al principio Lo eliminará de estándar Pero no lo pasa Al Salón de la Fama Porque como ya os digo aquí El Salón de la Fama Tal y como existía Deja de existir Nos van a dar más información En los próximos meses Aquí lo pone Y aquí dice claramente Que esto lo he leído también En el Twitter De esta persona No hay ningún beneficio Para crear O mantener a Edwin Con el nerd de hoy ¿Vale? O sea Se ha especulado un poquito también Con el tema del polvo arcano Si puedes obtener beneficio Con Edwin Van Cleef Y demás Porque claro Si Edwin Van Cleef Al principio se decía Como que Podía pasar al Salón de la Fama Tal, claro Tú desencantas Van Cleef ahora Te están dando Los 1600 de Edwin Van Cleef En caso de que la tengas normal Por ejemplo Como es mi caso Yo lo tengo normal Lo han nerfeado Lo desencanto Obtengo 1600 de polvo arcano Me lo creo en dorado Y cuando En abril Pase al Salón de la Fama Que hipotéticamente Al principio Iba a pasar al Salón de la Fama Me van a dar Me van a dar Los Creo que son Bueno El coste de polvo arcano Íntegro De los De la De la Legendaria dorada No sé si son 3600 No sé exactamente de memoria Pero bueno El coste íntegro De la legendaria dorada Y aparte Conservas la carta De tal forma que puedes Tú aparte Desencantar esa dorada Pero Lo que está diciendo Este señor Es que No vas a obtener Ningún beneficio Creando Edwin A día de hoy O sea No vas a poder especular Con Edwin Con el Salón de la Fama Básicamente Porque aquí nos están diciendo Que el Salón de la Fama Tal y como existía A día de hoy Ya no va a existir O sea Van a hacer algún cambio Con el Salón de la Fama O lo que sea De tal forma que Tú No puedas Obtener beneficio Con esto ¿Vale? O sea Lo van a reestructurar Por así decirlo ¿No? Lo van a cambiar Entonces A mí ya me parecía muy raro Que te diesen En una información De que Edwin Vaya a pasar al Salón de la Fama De aquí a Cuatro meses Y lo nerfee Eso hoy Porque es que Habría que ser bastante tonto ¿No? O sea Toda la gente haría La de Desencanto Van Cleef Me dan los 1600 Me la creo en dorado Y ya está ¿No? Y en abril Me van a dar El coste De la legendaria dorada Íntegro Y conservo la legendaria dorada Si quiero me la quedo de recuerdo O si quiero la de desencanto ¿No? Entonces pues bueno Ojito con eso No vais a obtener beneficio Por crear Edwin ¿Vale? Para especular luego Con el formato Con la rotación de Wild Del formato salvaje A la hora de Salón de la Fama Y tal Porque ya digo Insisto Vuelvo a repetirlo El Salón de la Fama Va a cambiar Es que No me gusta repetirme Muchas veces tanto Pero es que Quiero que quede claro Porque luego Hay movidas ¿Sabes? Que la gente Empieza a leer en sitios O tal Que no Que me han dicho Que me creo Van Cleef En dorado O me lo creo Tal Y Y luego Cuando pasa el Salón de la Fama Tal Pues puedo Puedo ganar Polvo Arcano Este caballero Te está diciendo que no Y es un tío Que trabaja Dentro de Hearthstone ¿Vale? Si quieres os dejo El tweet Exacto O sea Este es El Hall of Fame Tal y como existe O sea No 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 será No volverá a ser así ¿Vale? Como que Quiere decir Que no vas a obtener Un beneficio adicional Por crear O mantener Edwins Extra Hoy ¿No? Vale O sea Te lo está diciendo Claramente Una persona Que trabaja Dentro de Hearthstone ¿Vale? Te lo está diciendo Te está dando Una información oficial Entonces pues bueno Quería matizar esto Porque luego Pues no sé Hay malentendidos Y la gente No sé Invierte el polvo Arcano De igual de una manera Que no debería De invertirse Y bueno Yo quiero Que la gente Que por lo menos La gente que me ve Pues esté informada ¿No? De todo De todo lo que yo Al menos Me informo ¿No? Por lo menos ¿No? Entonces pues bueno Esto es Lo que Yo he visto La verdad es que Me llama bastante la atención Todos estos cambios No me No me sorprende No me sorprende Porque estoy viendo Estoy viendo una compañía Que bueno Por lo menos Está espabilando bastante En tema de cambios ¿Vale? Dentro de poco En teoría viene el miniset Que van a meter Yo creo que No sé Finales Sí Para finales O así Como mucho Mediados Poco más De enero Lo meterán Yo creo que Va a ser en enero ¿Vale? Y bueno Aquí aparte también Te están dando Una información De que Va a ser bastante Más accesible El juego Para gente nueva O para gente Igual que tiene La colección Un poquito más Más escasa ¿No? Entonces pues Bueno Estas cositas A mi La verdad es que Me gustan Así que nada Gente Dejadme lo que opináis De todo esto En los comentarios ¿Vale? Creo que los nerfeos Pueden cambiar el meta Brujo puede ser una clase Que Que sea bastante fuerte Ojo O sea Os recomiendo ver el vídeo Que ya digo El vídeo Con el que subía Leyenda El mazo con el que subía Leyenda Que lo publiqué Ayer Y curiosamente Pues no sé O porque Youtube No ha notificado Porque la gente Directamente Pues ha sudado De verlo Porque no le interesa Pero os lo recomiendo Bastante básicamente Porque creo que es un mazo Que se puede quedar Bastante fuerte Tras estos nerfeos Y Y puede ser un mazo Bastante A mi ya me parecía Un mazo sólido ¿Vale? Antes de los nerfeos Estaba bastante Techeado Contra Contra Chamán Pero bueno Ahora que igual Ya no hay tanto Chamán Esas teches Las puedes quitar Por otras cartas Para dar un poco Más de consistencia Contra otro Tipo de emparejamientos Igual más Que se vean más En ladder Pero bueno Ya digo Brujo puede quedarse Como una clase Bastante interesante Tal vez priest Bueno No sé Warrior está por ahí ¿No? Definitiva Pues lo que más Se va a resentir Van a ser Pícaro Y Chamán ¿No? Que son las clases Más afectadas Porque son nerfeos Directos A la clase Así que nada gente Voy a dejar el video Por aquí Espero que os haya molado Dejadme lo que opinéis En los comentarios ¿Vale? Me alegra Pues que Haya ese feedback ¿No? De que opináis Acerca de todo esto Si os parecen Acertados estos nerfeos A mi la verdad Es que me parece Que son más que acertados ¿Vale? Esta carta Yo creo que la deberían De haber tocado Hace muchísimo tiempo No sé como Ha esquivado tantos nerfs Tantos Salones de la fama Rotaciones Y demás La verdad es que Ha sido De locos Porque si que hubo cartas En su día Que estuvieron En boca de todo Subastador Y a Gadgetzan Pero por ejemplo El subastador Ha perdido bastante popularidad Ya es una carta Que Le hablas a alguien Y directamente Igual ni se acuerda De ella ¿No? Y en su día Era una carta Que estaba rotísima Con el Pícaro Miracle Y demás Pero esta carta Es como que Siempre ha estado OP Siempre ha estado Súper súper fuerte Excepto igual En metas en los que El Pícaro Estuviese Súper súper En la mierda Que no ha habido No recuerdo tampoco Muchos Pero en metas En los que el Pícaro Estaba ahí Es una carta Que siempre Siempre brillaba Y siempre Tenía un win rate Un win rate Súper devastador ¿No? Cuando lo jugabas Entonces pues bueno Gente Lo dicho Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Y nada Nos vemos en los siguientes Adiós